Ya no tengo palabras de amor, ni un amor que caliente mi voz, y hasta ya no puedo cantar, ahora ya pararé de cantar. Sin amor yo no puedo cantar, mi guitarra daré sin mirar, al que quiera tener un amor, ya nunca más volveré a cantar. Se fue mi amor, de mí jamás volveré, yo a cantar canciones de amor, ya pararé, si no tengo ilusión. Se fue mi amor, de mí jamás volveré, yo a cantar canciones de amor, ya pararé, si no tengo ilusión. Si el amor me volviera a mí, no podría cantar como a ti, porque tú eras mi musa y mi amor, pero todo acabó. Si volvieras conmigo otra vez, nunca más volvería a cantar, ya perdí mi ilusión, ya perdí mi ilusión y mi voz, y mi guitarra se fue. Se fue mi amor, de ti jamás volveré, yo a cantar canciones de amor, ya pararé, si no tengo ilusión. Se fue mi amor, de mí jamás volveré, yo a cantar canciones de amor, ya pararé, si no tengo ilusión.